Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo aquí al canal de Mabus, otro Mabus necesita ayuda. En esta ocasión vamos a traer un tema que creo que nos va a incumplir a todos, es que si tanto gamers como coleccionistas de tanto de videojuegos como de figuras, nosotros somos tontos. Vamos a dejarlo ahí, que cada uno nos va a hacer, dejando siempre la premisa de que cada uno va a hacer con su video lo que quieras, que no estamos olvidando, insultando a nadie, que cada uno ha servido a los niños ya, pero que de unos minutos estés fríamente y dices tú, ¿por qué he hecho esto?, ¿vale?, expreso. Y antes de empezar, quiero daros aquí un saludo y comentaros el canal de Amigo Espetero, que le queda poquísimo para llegar a los mil suscriptores y así lo conseguimos, además que me hizo una promesa que si la conseguía, se tiene que hacer el próximo video con una foto mía en la camisa puesta. Así que vamos allá, ¿vale?, yo os voy a dejar por aquí abajo el enlace para que os suscribáis, os suscribáis, ¿vale? Y nada, pues empezando, vamos a empezar. Que lo conozca al canal de Amigo Espetero, que lo que hace es un unboxing. Hace un unboxing, es el promotor del unboxing, no unboxing. Compran el rastro y las muestras, también tiene tutoriales de reparación de consolas y modificaciones. Suscribiros, os recomendamos. Y nada, pues vamos a empezar a conocer las presentaciones. Aquí a mi derecha tenemos a Ascar Broder. Un saludo. Aquí al ladito mío, ¿tiene tu nombre? Segata Sanchillo. Ahí va. Un saludo. Bueno, yo soy Manu, pero esta gente, estos cabrones, me ponen como la mascotita del grupo. Antes, para que nadie se asuste, Pro Sony a 100%. No, 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 yo tengo todas las consolas. Vale, pero... Tengo todas las actuales, pero... Sí, os digo una cosa, si Manu hubiese un canal en YouTube, aparte de tener visita y forrarse, sería el arte ego de... Deshacer. Deshacer, pero... Puto, puto cargo de mierda. Pero lo superaría, ¿vale? Lo superaría porque es mal. Pero vamos, oloroso. Y aquí al señor Mascoto. Buenas. Vale. Y nada, pues vamos a empezar con el lío de por qué somos tontos coleccionistas y... Bueno, sobre todo, la base de esto se trata en que gastamos dinero de más, ¿no? De más, muchas veces. Como comprando el mismo juego tres veces o cuatro. Exactamente. Porque salen remasterizados, porque salen varios tipos de computadoras. Que también pasa. Bueno, muchas veces cogemos eso. Por ejemplo, vamos a hablar con el caso de los Final Fantasy. Final Fantasy Remake. ¿Cuánta gente ha cogido ese juego, viva el E3, y vamos, a reservarlo? Sin fecha de salida, sin nada, sin saber más de un precio, nada. Vamos a reservarlo. Y bueno, ya te especulas que lo vas a pedir para PlayStation 4. No, no ha firmado Sony que está PlayStation 5. Aunque no hay una ilusión de modula PlayStation 5. Que va a ser para PlayStation 5. Que se va a hacer con este con el de las Guardián. También, bueno, el de las Guardián era para PlayStation 3, ¿no? Sí. Al cabo de la lista final. El Play 4. Es poquito tarde, pero acabo de la lista. Bueno, hay mucha gente que se compró la PlayStation 3 por ese juego. Sí, es verdad. Todo el mundo quedaba con el... Y se retrasó, se retrasó, se retrasó, se retrasó... Y pasó a ser de la guardia. Es que E3, Sony vendió mucho moda, ¿vale? Casi... Va a detectar. Todavía ha salido una fotograma ahí, ya está todo el mundo igual. Pero ahí no va a reservarlo. Sin fecha de la salida. 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 Pero es que es lo mismo que ha pasado con el que va a salir ahora el próximo viernes. El June 14. Todo el mundo la ha reservado y no se sabía realmente la fecha hasta ahora. No se vio el bien. ¿En qué salía? Se vio el vídeo. 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 Pero no se sabía exactamente la fecha de la salida del juego. Es el de Unforcing. Pero luego me quedo descolocada. No sabía que salía tan pronto. Sí, el bien se sabe. El formado también. O sea que no lo sabía. Yo lo recojo el bien. Exactamente. Yo no puedo. Yo no puedo. Bueno. Sobre todo hacíamos más al tonto con los KeyStarts, ¿no? Que es cuando pones tu dinero por algo que no sabes cómo va a salir. Si va a salir. Por ejemplo, el Papry. El Papry me ha sido el mayor KeyStarter vendedor de humo de toda la historia de los videojuegos. Porque el juego se aportó el dinero hace años. Ha ido dándose la fecha de lanzamiento. Y al final ha sacado en una fiesta, en la famosa fiesta del infame de París, una demostración que es la misma de lo que había del juego hace ya años. Y ya ese juego se da porque nunca va a salir. Y el tío no ha vuelto a dar la cara. Ah, más el tío fue respaldado por luchadores de las profesionales. De MMA respaldado no, fue. Escortado. Escortado. Escortado para que nadie le echan a hacer las cosas en cara. Es decir, para que no lo maten, ¿no? Exactamente. Y se ríe de la gente de forma descarada. Lo peor de esto no es lo que hay el sortío, porque en Tim Timos hay un montón. Lo peor de esto es que en muchos canales, en muchos canales, en muchos foros, hay un montón de tontos que lo defienden. Que se creen que todavía el juego va a salir y que, por favor, no lo denuncéis. Que si no se va a cabrear, no va a sacar el juego. No, es que ese juego no va a salir. Es como la República Catalana. ¡No existe, idiota! ¡Ahora! Está falso decir que usa la pancera de ladrón en vez de de la pancera de ladrón. ¡También! ¡También! Pero, vamos! No, que es así. Si son cosas que suceden en efecto. Podemos ver en el coleccionista. Me ha recordado más o menos por ahí. Me ha recordado más o menos por ahí. Que salió el juego con todo lo que ganó el tío de millones y el juego quedó en nada. Y que ha hecho con el resto del dinero, la serie que había prometido, la película... No ha salido nada. No sé lo que ha pasado con el machine number nine. Salió el juego y... Pero eso es por culpa de cuatro subnormales que hay sueltos en este mundillo. Porque yo no entiendo que hay gente que... Yo tengo una aplicación y Miguel también está. Y hay un chava que dice que ciertos huevos, como tenemos aquí delante Rulorroces, él la ha encontrado por diez euros, y dice a la gente que eso es imposible, que el mínimo tiene que pagar 180 euros. Yo no veo que por un huevo así, en el que pagar 180 euros. Mira, en la línea de avión no lo robo a seis euros. Voló el mismo día que salió. Eso no es imposible. Es muy fácil encontrar ofertas, pero lo que pasa aquí es curársela. Lo que pasa es que hay gente que es muy impaciente y que tira de cartera. A ellos no les gusta ir detrás, ir mirando por mercadillos, irlo buscando en tiendas de retro, mirando por eBay, sino que van a lo fácil. En cuanto lo ven, les pida lo que les pida, lo compro. Yo, por ejemplo, he conseguido comprarme un Punisher de Mega Drive, que es un juego de los más cotizados. Pues si le digo, qué di coger mucho el amorado. Lo vi y lo trinqué. Luego voy a internet y veo a 300 euros y la gente no paga. ¿Por qué? Porque es tonta. No, no, no. También los coleccionistas retro, los que llevamos muchos años y hemos visto que esto cada vez va a más, va a más. Pagamos el pato del coleccionista novato. No, del coleccionista tonto. No, del coleccionista novato. El coleccionista novato que empieza ahora. Un juego de super Nintendo, el más básico. que como es que es una buena coleccion, paga. A veces los informa. Porque los juegos de super Nintendo, ¿cuánto ha subido super Nintendo? No, 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 no. Los juegos de super Nintendo. Porque esta de moda, la mejor consola retro de super Nintendo, 500 canales de YouTube, todo el mundo habla de que es buena la super Nintendo, que la super Nintendo era lo mejor, que no era que... Un coleccionista que empieza ahora. Un juego de super Nintendo, el más básico. Un Mario, tres tapados. Pago. ¿Por qué? Porque si no lo pagas, no lo tienes. De hecho, todo el mundo que colecciona, lo primero que recomienda, es empezar con la Mega Drive. Pues es más barata. 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 Pero Nintendo subió mucho. Pues es de maestro. El cartón de Nintendo vale muy caro. Totalmente. Nintendo Lab. ¿Nintendo Lab? Nadie... Nadie... Yo no conozco a nadie, que haya comprado... No, nadie ha comprado esa mierda. No, eso... Miguel tiene ahí... No vale. Perdón, perdón. Pero esta vacío, pola y caja vacío. ¿Vale? Pero, ¿qué sucede? Que ese cartón, ahora que nadie los quiere, cuando se le tiene del mercado, que hace 20 años, la gente lo querrá. Y el cartón va a dar un dineral. Y al final es cartón. Pero es lo que no sucede a los coleccionistas... Bueno, los... Punto a favor del Nintendo Labo, a algún tiquito bueno le tenemos que dar, ¿no? Es que la gente ya saca sus propios... sus propias plantillas, vamos a decir, se las imprimen y se hacen sus propias cositas. Que no solo tenemos ese cartón, sino que también te da creatividad, por si tú te quieres imprimir algo, te lo haces en el Photoshop, ¿sabes? Por lo menos. Nintendo Labo, ¿qué es? Los accesorios de la Wii de plástico, ha hecho el cartón. Sí, sí. En definitiva. Lo que pasa es que Nintendo te lo vende de otra manera, de otra película, y tú lo compras. Y eso va... Bueno, al principio de la generación, de esta generación, ¿cuántos refritos lo habíamos comido? ¡Uff! ¡Antonis! Pero esto para la consola, es mala pregunta. ¿Cuántos? Y eso es el tonto, porque tú tienes el huevo. En la generación. En la exteriores, te dicen, ¡No! Este va... a 4K. Entonces es 6K. Mentira, no pasa en 10K, ninguno. Pero tú... en 1080, aunque digan que sí. Pero en el caso es... X-Force. No, no, no. La X. La X sí pasa. No, no. Andrés, es decir, yo me he mirado, y me he informado, y hay analistas que dicen, que es imposible, que el PlayStation 5, y la X-Force, que se supone que es la nueva generación, lleguen a los 4K. No, a la resolución 4K sí llegan. Lo que no llegan, es a estabilizar los frames. Que no llegan a los 60. Lo referimos a los dos que hacen refritos ahora. Pues que reflito, los hay a patadas. Pero en pronto... Equipo, casi lo mejor lo has hecho, porque tú tienes el juego anterior, lo metes, que vale, pero no pagas. Exactamente. Muchos de ellos te lo mejoran a los estándares de ahora. Vamos a quitar aquí, porque Nintendo ha sacado Zelda, a montones, y siempre sacan el mismo para la consola que saca suazo. Eso bien, por ejemplo. O el Bayonetta 1. Ahora vamos a sacar el Skyward Sword para la Switch. Y el Bayonetta 1, el Bayonetta 1. Vamos a hablar. Play 3, 360, Wii U, Nintendo Switch. El Zelda último. Pero qué guay. ¿Vale? Salió para Nintendo Switch y para Wii U. Todo el mundo sabe que el del Wii U va a ser caro el día de mañana. Y... El que tiene las dos controles que ha hecho, comprártelo dos. Dos veces comprándote luego. El top, porque al final estás comprando el mismo vuelo dos veces. Porque sabes que dentro de 10 años, el de Wii U es el caro. El Prius Persia de GameCube es el caro, el de Wii U no. ¿Por qué? Porque salió menos tirado. ¿Prius Persia? El Prius Persia no, el Zelda es el PSD. No, pero de todas formas, en el caso por ejemplo del Zelda, de Breath of the Wild, es curioso que, tras varios análisis comparando las dos versiones, tira mejor el Wii U. El juego. Tira mejor ahí. Pero la cosa es que el juego está hecho para... Claro. El de la Switch es un por, vamos a decir. El juego está hecho para... Lo que pasa es que, claro, sacaron la Switch, y bueno, vamos a sacarlo en un juego potente para que hagamos un juego. Ha vendido mal el Switch, eso es verdad. Pero tira mejor la Wii U. Va mejor en el GPS. La Switch es la consola por la antonomacia de los reflejos. Porque además tenéis que ver... ¿Dude Warriors? El... El Mario Kart 8. El Mario Kart 8 Deluxe, que es el mismo, que es exactamente el mismo de Wii U, pero con todos los de serie. El Poké Tournament de X. El Super Smash Bros. El Super Mario Bros. No, no. El es Magro no. Pues no, el que tenga así. Pero el que tenga la Wii U, y tenga todos los juegos, y se ha comprado la Switch, lo he vuelto a comprar. Yo no. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Y dice, oye que estás... Y al final, cuando te manejas a pensar en tu casa, entonces dice, oye, eso es tonto. O comprarme yo el Tomb Raider, el primer Tomb Raider, que ya no es la que los cuantos hicieron. ¿Vale? Yo lo tengo en equipo, yo tengo un Play 4. Y si llegas a salir para PC, te comiste, para todos los pepabal, y dices, oye, hay que comprar tus dos, seis PC. Estoy haciendo el tonto, porque al final, el juego lo hago con una vez, y... Y si hablamos del rey, del juego rey, de los refritos, nos olvidamos de Resident Evil. ¿Cuántas veces han sacado el remake de la primera parte? El remake de la que incube, el rey, el colegio, el no sé qué. Ahora ya, se ha alcanzado el primero, y por fin se le ha ocurrido, vamos a hacer un remake del 2. Pero después de haber sacado, 40.000 remakes del 1. Y ahora dice, Castro, si los fans lo piden, lo mismo hacemos el remake del 3. Los fans lo piden. ¡Cabrón! 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 Pero si tú sabes que lo vas a hacer, lo va a vender. Pero lo mejor no es eso. Lo estás costando. Y después Verónica. ¿Y los DLC que van a meter palgo? Ah, que van a meter DLC. Oye, van a sacar DLC palgo. ¿Y qué DLC le van a meter? ¿El Tofu? No tengo ni idea, pero le van a meter DLC. ¿El Tofu? ¿El Tofu? ¿El Tofu? ¿Es un DLC? Que el juego original era un DLC. O sea, me están vendiendo algo en el juego original. Estaba adentro, ahora me lo venden como DLC. Es lo que quiero. Exactamente. Ahí estamos, que te van a timar por todos lados. Fin al 4.37. ¿Qué sucederá? Habrá materia, que tú sabes que era difícil de conseguir, ¿no es? ¡Hostia la leche! Y te lo van a meter por DLC. Pero nada es que había que hacer ciertas cosas para poderlo conseguir. ¿Qué van a hacer? DLC. Lo van a hacer por capítulos. Eso. Es decir, que te van a meter el juego, seis veces o siete, en capítulos a cincuenta pavos. Parece, por rumores, yo no sé si son rumores, pero si te compran a coleccionista, te has pago todos los capítulos, con comprando a la coleccionista. A ver quién es... Es que es un rollo que tú me vendas mi juego por capítulos. Ya. A cincuenta pavos. Aunque no lo vendas a cincuenta, si me lo vendas a treinticinco, cuarenta. Es un... ¿Cuánto me vas a salir mi juego? ¿Cuántos capítulos lo vas a dividir? Sí. Y somos tontos, porque... Yo dividí en tres, uno por cada disco. De lo original. Bueno, el último disco tenía poca información. Sí, el último disco era la vaca de cincuenta, pero... Somos tontos el que pique, porque nosotros picamos. Pero, por ejemplo... Pero se pica. Yo, por ejemplo, tengo, sobre todo con el retro, la norma de no pagar más de lo que fue originalmente nuevo. O sea, si un juego salió en su momento a diez mil pelas, que son sesenta euros, jamás voy a pagar yo más de ese dinero. Aunque no lo haya, pues ya me esperaré, y ya lo trincaré. Y al final se acaba trincando, eh. Tardes más o tardes menos, pero se acaba trincando. La gente lo tiene paciencia. ¡Helancia! 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 El arc de las pistas y esos dos, no ahí lo conocéis. ¿Cuál? El arc, el crepúsculo de las almas. La gente lo vende por treinta o cuarenta pagos y yo me lo encontré lo otro día en el C a doce. Como lo llevé del C. A doce pagos. Es que... Yo recientemente me trinqué el Faro IV versión Juego del Año por surmear esto. ¿Por él? Impoluto. Nuevo presentado. Y ese juego se está vendiendo normalmente por cincuenta. Lo que es tener paciencia. Ahora, si yo me vuelvo loco, ¡Uy! Encuentro sale, pum! como gente que conozco, que tiene una trampa en el corte ingles y paga la mensualidad por llevarse los juegos, ¡Pues hijo! Así es normal que la gente piense que aquí son tontos. Pero, normal, muchos no somos así. A veces cuando entres en una tienda retro, un videojuego, de repente me dicen este es el tonto que va a pagar lo que me está vendiendo de los cojones. Totalmente. Porque saben que somos produccionistas, porque vamos a la tienda doscientas veces a la semana, a ver que ha entrado, que muchas veces no entra nada, pero estoy muy yendo, yendo, hay que entrar algo nuevo. Y entre la tienda ya reconoce, y dice, ¡Mártelo a ver esto! ¿Se hace tapado? ¿Que tienes el dinero? Porque hay que ser sincero, a ver este algo así, va, y paga. Cuando sale de la tienda, las dos horas y tú, ¡Hostia! ¡Vamos a su puta madre! Va a tener que hacer tapado, ¿sabes? Pero no sucede mucho. Eso sucede. ¿Otro tema? El tema de... Perdón. No, que a mí depende de... Yo le doy un comentario estúpido. Depende de lo que me guste. Si es una cosa que llevo buscando tiempo, si lo he hecho. Si es un capricho, me doy cuenta y digo, no, espérate. ¿Sabes? Me pasó, por ejemplo, con el Metal Gear de la Inq. Te lo vi una vez, sesenta pago, pero me di cuenta que era un capricho, no iba a comprarlo. Digo, mira, déjalo. Otro tema es el tema que estaba diciendo, es el tema de... la edición es cohesionista, pero sin el juego. O sea, como la verdadera de Nintendo. Madre mía. Eso es un tío. Yo eso no lo he hecho nunca. Eso lo voy a comprar. Hay que ser muy tonto. Pero eso ha venido, se ha venido. Si, si. 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 Exactamente. ¿Te acuerdas que estuvimos con el Jumpy Flyer? No, Jumpy Flyer no hay veces, el de... El doctor dice que va a ser este viernes. El Jump Force. El Jump Force. El Jump Force. ¿Te acuerdas las figuras que te dije yo? ¿Cuánto valía? La figura vale, con la coleccionista con la figura, que sale Naruto, Luffy y Goku, 300 cabos. Vale. ¿Qué vale? Sí, ¿por qué no? Pero también te tiene que fiar que te trae el juego, el juego son 70€, después en tal vez te sale por 230. Vale. No sé cuánto vale cada fin de respuestas, ¿verdad? Lo que lo atrecería porque es que ese juego, en tres meses, va a valer 30€. No. No. Andrés, te digo que no. Porque es un juego que reúne a muchos personajes de anime y de manga, que la gente los conoce, y por eso esos juegos triunfan tanto. Pero por ejemplo, la discípula hicista... Siempre han perdido una discípula hicista, ciento y pico, doscientos euros, pero... Yo además, yo soy más, esa figura vende mala parte, o vende la bolsa, prométeme algo que... Eso sí, pero yo por ejemplo tengo muchas ediciones coleccionistas, y yo la más cara que he pagado a día de hoy ha sido la de Borderland 2, y me costó 23€ en el game. Tampoco pagué mucho, la del buscador de la cámara. Al final todo es... Es una baja. Otro tipo muy grande, que la gente paga mucho. Los FIFA. Bueno... Todos los años. Todos los años, 60 pavos. ¿Si? El que sea fan de FIFA... Mira, esta gente está hablando... Filipe de este. Pero... Baja un montón de precio. ¿Una actualización? Un trece. Hay que... Pero lo gracioso es que el público que hace eso... No hablo de nosotros, no sé si tú... No, yo FIFA lo suelo comprar cuando me lo pago dos euros. Tampoco me gasto setenta en un juego porque... Claro, y me quedo claro. Lo voy a jugar igualmente. Lo gracioso... Es que yo lo jugué antes. Olé tu juego. Pero tú te gasto setenta y yo me gasto dos. Pero lo gracioso es que el que hace eso de comprar un FIFA todos los años... Normalmente es público o casual. Y solo ese juego es el que juega. Es que... Ejemplo, no quiero poner etiquetas a nadie. Un cani. ¿Vale? No quiero poner etiquetas a nadie. Pero un cani es de eso. Se compra el FIFA y no compra más. No te crees tú que compra muchos más juegos. Se compra... Y el caro dios. Y el caro dios. ¿Sabes? FIFA Call of Duty. Y se gasta... Si se gasta sesenta. Y otros sesenta. Y no compras nada más. Pero lo disfrutas. Pues joder tu huevo. ¿Sabes? No, pero que... Ya lo peor no es eso. Lo peor es que si tú dices... Que el FIFA te parece una porquería. Porque a mí por ejemplo... Yo he jugado diecinueve. ¿Vale? Mi hermano lo tiene. Yo no lo tengo. Yo lo he jugado y a mí el juego me parece eso polífero. El juego da... Grimas por todos lados. Y tú le dices ahí... Este juego... Y tú la mierda que tienes. Vamos a ver. ¿Tú has visto lo que yo puedo tener guardado? Comparado con FIFA. A ver que... Se gusta alguien tipo de... Hombre que te gustó los colores. Yo en FIFA... Yo tengo unas partidas... Y contigo me divierto ¿no? Porque no es... O que no se juegue. O se ha muerto ya de río. Es algo algo que no se juegue. Pero hay gente que si se lo compra. Por aumentar la condición. O comprarte juegos como Rayas. Lleva cesta del CEA a dos euros. Por decir... Oye... Tengo mil juegos. Eso ya es otro. Y me hace una elección de la persona y dice... Oye... Tienes mil juegos. Pero te ha gastado 500 pavos. En juegos de dos euros. Y tres euros. Que es más dura. Que eso... Ni lo vas a ahogar. Ni lo vas a querer. Ni lo vas a atreverirar. El ejemplo más claro es el juego del Neck. Lo siento que siempre lo tengo que nombrado. No, no. Pero... El ejemplo más claro es el juego de basura. El juego del Neck. Pero el juego del Neck. Lo que yo creo es el juego del Neck. Ha subido. Ha subido. Ha subido. Ha subido. Es entretenido. Hay gente que la ha pillado. A lo menos te ríes. A lo menos te ríes. Es un juego divertido. Y yo. Que el juego... Que el juego... Lo ha encontrado John Game a tres euros. Y después lo he visto que la gente va ahí. Ha llegado gente a venderle un 50 pavos. Joder. Aunque se la han llegado, pero son 50. Pero... Que la venda el juego es la que salió en España. Sí, sí, sí. Pero... El siglo no lo veo. 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 El siglo no lo veo en España. Por eso es... La especulación. Yo lo veo en China. No, 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 no. Sí, sí. Por los japoneses eso es lo que más lo fliparían. Porque están todos flipados a las chotas. Eso es verdad. Y luego, otro aspecto de lo que se hizo más tonto es el coste a zurdo en ciertos periféricos que antes no te costaban duro. Por ejemplo, antiguamente pues los mando eran con su cabecito. Es una razón de alámbrico. Los alámbricos te venden las baterías recargables, te venden... Que luego suelen ser bastante malas y te puedes comprar una cada vez. Lo dirá por el mando de Xbox One, ¿no? Por ejemplo. Porque el de Play viene con su batería. No, es que lo estoy diciendo que si te pones la batería y eso... El único mando que no te ha dado su batería es el de Xbox One. Claro, pero... Que lo usa cagado por parte del micrófono. Pero es otra pieza de casting que se le puede ir y te puede obligar a comprar todo mando. Por la batería. Porque la batería va a estar en la batería no va a cascar. No te tiene por qué comprar tu mando, te puede cambiar la batería en un momento. Pero te tiene que gastar dinero. No que un mando... Tu juegas un mando de Mega Drive, un mando de Drinca, y tiene su cable y ese mando. O sea, para que tú te caes el mando específicamente, no se va a romper. Lo otro es otra pieza de casting. Pues no ha hablado de los discos duros, que esas otras. Porque ahora con el rollo de que tienen que instalar los juegos dentro, tienen que instalar y bajarte cosas de internet, te obligas a comprarte un disco duro externo. Que te puede costar un dineral. Si eres espabilado, te puedes coger una de 4TB como he hecho yo, que te vale 100 pavos y con eso ya no tienes problema. ¿Dónde compras tu ADB? Que te compras muy caro. Un en medio en bar. Pero si me llegas... Si me llegas a mi todos los días son yo por 60 euros de un disco de 4TB. Bueno... No sabes comprar, eh. No, yo no sé comprar. Pues normalmente un disco duro de 4TB cuesta más de 100 euros. Pero vamos. El tema de eso que hemos hablado es el tema que vamos a necesitar. Para los DLC. Que pues eso son para ver el final del juego. No, yo lo hago una pollada. O para personales, o para hablar con Eva. Eso ha pasado dos veces. Lo del final DLC. Que yo cuente. Creo que ha pasado en dos juegos. En el Prince of Persia, El remake que hicieron ese que es el gráfico de Lancel Shady como del dibujito. Y con el Asura Royal. Que no, eso es un cabreo por los fans. El juego más abusivo en cuanto a DLC, según mi nuestra opinión, es el de Aro Life. Porque te salgan pequeños DLC de trajecitos. Que hay 40.000. Es que ni incluso comprados de la versión Ultimate con todos los extras. Es que... Te puedes sacar más. Y nunca tienes todos los trajes. Sí, pero es que los trajes están hechos para eso. No los necesitas para jugar. Te los compras si te gusta. Evidentemente. Son trajes. Pero es que si vas a poner un caso podemos poner del Tekken 7. Eso sí que es un tipo de manual. Yo todavía no lo tengo. Porque el Tekken 7, yo recuerdo cuando salió, yo me lo pillé por 90 euros la edición de Luz que te traía Season Pass. Y ahora resulta que el Season Pass te da acceso a todo, supuestamente. Pero han sacado el Season Pass temporada 2, que se han sacado de la manga, y yo que tengo el Season Pass, los personajes de Lee Bulon, Anna Williams, Craig Margo, y hazme aquí. Tengo que pagarse y uno por cada uno si los quieren. Teniendo el Season Pass, no te gastan dinero. Eso es lo que está haciéndoles más afrojadoras. Es que eso es un tipo. Por eso somos todos. Es por eso mismo. ¿Por qué? Con el tipo. Porque si va a trucar en nuestra compañía, saca el Tekken 7, lo saca con estos DLC, con todo lo que te saca a los cojones, y no te lo compro. ¿Por qué no me te lo compro? Porque me está activando. El siguiente no se lo ocurre hacer en una jugada. De decir, ahora te saco 500 DLC o el juego a pedazos, si te engañas y te saco el doble de dinero, ¿no? Si no lo compramos, nos ponemos en nuestro sitio y te lo vas a comer con papa, pues la siguiente compañera nos va a dar. Sí, pero en parte tienes razón tú, pero también he visto gente que han anunciado ciertos juegos, han dicho que los DLC vienen ya incluidos en el juego y se han quejado. Dicen, es que yo no los quiero incluidos en el juego, yo los quiero aparte. Pero vamos a ver. ¿Qué cojones? No te los pongas. No te los pongas. ¿De qué te quedas? Si después te van a clavar por cada DLC. Tranquilamente. Bueno, todos somos de todas maneras, ¿no? Porque hoy compran un juego de Play 4 o de Xbox One X y el juego no está en el disco. Te están dando un disco con una gratuita, todo lo que tú quieras, pero en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, esa máquina, esa consola, así que en vez de ponerle un lector de DVD o de CD o de lo que sea, le ponen un lector de código y hace lo mismo, le ponen el código al disco y lo descargas todo de la nube. Pero al final están descargando. Todos tú lo estás bajando de arriba, instalándolo en tu propia consola. Te están cobrando un lector que al final no lo gusta. Y la presión, porque el juego no está ahí. Es que eso es precisamente lo que estaba diciendo antes, es que te volvías a comprarte el disco duro. Porque tú en el juego, por cojones te lo tienes que descargar. Y si después los quieres borrar, o quieres borrar otra vez, tendrías que volverlo a descargar. No se te obliga a gastar tu dinero. ¿A qué juego te refieres exactamente? Es que hay juegos que no... que si vienen en el disco. Yo creo que... Por ejemplo, el Yahoo World 4, te lo tienes que descargar... te lo tienes que descargar 50 gigas. El Halo 5 pasa exactamente lo mismo. Pero... Pero eso no es el juego. Eso es... Se supone que es un parche. Un parche de 50 gigas. Malo, malo. Un parche. Tú me sacas un juego, ¿vale? A mí eso del parche del primer día. A ver. Si tú a mí me sacas un juego, ¿vale? Y ahora resulta que conforme lo sacas a la venta, al siguiente día, tú le pones un parche porque el juego viene con fallo, o tiene problemas, o gráficamente no rinde, o tiene algún bug. A ver. Ha atrasado la salida un día. O me sacas el juego malamente, te compro el CD que no vale, porque yo ese CD, si no me va a dar la actualización, ese CD lo puedo tirar a la calle. No, si te va... Porque... Si no vale, está roto. No, no, si te vale, pero si el juego tiene muchos bugs, te vas a tablear por los bugs. Entonces, ¿qué me has vendido? Pero si te vale. ¿Pero qué me has vendido? Humo. Un CD que no vale. Hostia, tío. Está pagado perfecto pago, que me ha dado una cajita de plástico con un puto CD dentro, porque ya ni manual, ya... Es que ni publicidad, porque a él también está publicidad, pero ya ni eso. Y resulta que si yo, en mi disco duro, o no tengo internet, o no me sale la polla conectarme, el juego no puedo jugar porque tú has decidido vender mi mierda. Eso es otra. Te obligan a tener internet encima. Sí. No necesariamente. ¿Cómo que no? No necesariamente. Tú todos los juegos, todos los puedes jugar sin necesidad de internet. ¿Y cómo lo instalas? Es que para instalarlo, ya te lo docentes. tú para instalarlo en el disco duro, el juego se te instala, literalmente, en el disco duro, y lo puedes empezar a jugar. Solamente te baja los patches, o las versiones que sacan, para mejorar si había algún error. Sí, lo he hecho. Pero no necesitas el internobleado. Claro, pero si tienes algún error, y no tienes que entender, te comes el error. Sí, pero es que muchas veces, los errores vienen por las actualizaciones que le meten. O sin ellas. O sin ellas. Si no vamos a hablar del Fallout 76. Que el Fallout 76 es la carta de trofea definitiva. Que el parche, para que funcione bien, coge más que lo que lleva el disco dentro. Es que el listing, de este equipo, me lo compro, lo he instalado, 4 GB. Vale. Hay una actualización. Vale. 19 GB. ¿Un juego nuevo? No, pero yo creo que eso es por los personajes. Como que el listing es de lucha, muchas veces un personaje no lo tiene. Sí. Pero supuestamente tienen que venir la mayoría de ellos. Los DLC que hayan ido sacando luego. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que el listing era gratuito, ¿no? Y tenías que ir comprando personajes. Sí. Pero es gratuito, un personaje. Ya después de la mano, tenías que ir comprando. Y por ejemplo, mi conexión, que tengo una porquería de 10 MB todavía. Gente, aquí un saludo a todas las compañías. Porque hay... Y a los cabrones de tus vecinos. Porque hay fibra. en toda la calle, menos mi cara. Y más mi pensamiento. Porque hay un vecino que no quiere que pasen los cables. Nos da 500 euros, nosotros hablamos con el vecino, Miguel. No te preocupes. No te preocupes. Puedes saludarnos desde aquí, aprovecharnos. Si estás viendo... El niño puta. Y me hacía doble. Dale por aquí que vamos a hablar. Pero, yo es de lo que estamos hablando, ¿no? De si somos tortos o no somos tortos. A veces si somos tortos, y pagamos por algo que no tiene ni el valor. Real. Ahora, por ejemplo, hoy hablamos con el tema retro. Juegos que compramos que sabemos que no funciona. ¡Oh! Y pagamos bastones. Por eso que no funciona. En el caso, que estamos hablando, del Superman. De Mega Drive. El... Bueno, tú ahora se encuentras. ¿Era la muerte? ¿Era sobregencia de Supermason? ¿Era sobregencia de Supermason? Pues ese juego está cerca de los 500 pavos ya en el mercado. Y es un juego que no funciona. Y es un juego que... Está roto literalmente. El juego está roto, usted puede jugar con él y en algún momento la imagen se cojera, se queda pillado y tiene que salir a la consola. La vuelve a japonés y saca la consola pillada, un fallo... Y no en el mismo sitio, a lo mejor te sucede 10 minutos más tarde, 10 minutos más antes o todo... Pero el juego se vuelve a quedar congelado. ¿Por qué? Porque la versión PAL España debe quedar en el Supermason. No funciona. ¿En concreto la PAL España? La PAL España. ¿Hay otros PAL que sí funcionan bien? Sí, pero el PAL España es el que no funciona. ¿Por qué el juego es caro en España ese juego? Pues por ese simple hecho. Porque lo retiraron del mercado porque tenía cefalo. Entonces fuera del mercado el juego. Pero claro, tú vas, te compras el juego. Y dices, ¡qué listo pago! Este fue el juego guapísimo, no sé qué. Esto va a tener la colección completa de Mega Drive. Esto es la caña. Va, lo pruebas y no funciona y apaga los listos pavos. Y me acabo los muertos los vendedores. Ya no los vendedores. ¡Ya no los vendedores! Informate antes, ¿no? Pero el rollo está ahí. Ellos en Farid tienen el juego. Que hay gente que lo pagará por tenerlo. El PlayStation 2, que tenemos ahí el... Uno de los robots. El juego no es... Lo levanto de hacer un poquito en la cámara, ¿no? El juego no es... Hay un juego muchísimo mejor el PlayStation 2 que es. Sí, sí. Pero como la tirada fue tan corta, no se vendió mucho... Esa es su polémica también. Yo eso lo digo. ¿Cuánto vale? 120, 130? Hasta 180. Precintado 200 de euros. Precintado. Pero vamos, por lo menos... Y ahora dice tú... Bueno, sí, el juego funciona. Es muy diferente a lo de Superman. Pero... Pero dice tú... Oye, ¿200 pavos por un juego de PlayStation 2? Hombre, a mí me costó 80. Así como comentario, a mí 80. ¿Eh? Habéis escuchado a André, que ha criticado a Sega. Hombre... Las cosas... Perdona, pero el juego de Superman no es de Sega. Es de otra compañía, amigo. Pero... ¿Pero de qué consola lo estás criticando? De la de Sega. De la mega de la... Pero el fallo de la compañía. De la compañía tercera no sega, no me jodas. Eso pasaba ahora. El segundo de Sega ya funciona. ¡Ay! ¡Pascha el primer día! Al final es necesario lo de Sega. Pero es esto. Dos cientos pavos. Que no es de los mejores del catalogo. De PlayStation 2. Porque mira que tiene catalogo. Y esos son... Esos son... Es un survival horror. Es un survival horror psicológico. Tipos, energías, un poco más... Y en PlayStation 2 tu va a ir mal horror ahí. No, pero es que en este sale algunas escenas... Sí, este tiene... Es fuerte. No... Lo dejamos por los vídeos. Vale. Lo dejamos por los vídeos. Pero... Tocito pavos. Estamos hablando que acabamos de hacer con ellos. Que quieras, que quieras. Pero es necesario comprarte... Yo... A ver si te gusta... A ver si te gusta... Yo es que he llevado detrás de él desde chico. Y fue verlo y decir... Tío... Yo creo... Que la frontera en esto es... Se puede jugar o no se puede jugar. El juego puede ser... Feo. Puede no gustar. Puede ser... Pero... Se puede jugar. Se puede jugar. El que tiene rituales de Super Mario que tenga forma de jugarlo. Andrés... Pero la frontera en esto no... Yo creo que la frontera en esto es... Cuando empezamos a coleccionar... Tú empiezas a finalizar a coleccionar lo que tenías cuando era pequeño... Y después vas coleccionando juegos que tú viste en su época y no pudiste comprar... Porque no... Tu familia económicamente no te compraba tantos juegos antes. No, yo recuerdo. ¿Vale? Y dices... Oye, pues mira, este lo hubo en cambio y primo y estaba guapísimo... O aquel lo tenía mi vecino... Y vas pillando... Pero es que ya llega un momento en el que... Te metes en este mundo y dices... Oye, que... El Windows de... Super Nintendo... Lo de ejemplo... Va al... Y tú los quieres por tenerlo en tu coleccion... Y cuando... Que ya quizás... A tu casa viene cuatro... Personas... Y te diga... Jajaja... 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 Y al final te lo juegas... A este juego en tu puta vida... Y al final te vas a 600 pavos por tenerle una puta tartería... Y con los 700 pavos vas a hacer virguería... Pero por eso somos a veces un poquito tortos... ¿Vale? ¿Quién le ha tenido una tía en ojeo en su época? ¿Quién le ha tenido qué, perdón? Una tía en ojeo... Nadie... Yo tengo un mula 2, por favor... Yo tengo un mula 2, por favor... Jajaja... Yo tengo un mula 2... ¡Pues todos estamos deseando comprar una NMU que vale 300 pavos! Yo no... ¡Todos! A mi me da igual... Y... Y... Yo igual... Yo no... Pero... Son 300 pavos que sí... Y bueno... Y no vayas a coleccionar NMU porque ya... Te mueres... Sobre todo lo de los tuchos... ¿Y la NMU de qué época es? ¿De la Play 1 o Play 2? ¿De el SEGA? Es de la guerra de Mega Drive ¿Ah! Más antiguos de... Si... La Mega Drive... Los juegos valen 10.000 pena y los juegos valen 40.000 Con lo que valía un juego de NMU te compraba una consola... Pues era... ¿Cuántas chicas? Además que la consola era cara de deportes porque cada consola valía 78.000 PC esta... Pero claro, el problema no era la consola, porque bueno, el 72 y el 20 a unas malas te la compraba, pero es que luego los juegos olinques pueden entrar en plaga uno y ese era el problema. Ah, también era tener una puta recreativa en tu casa, pero tener una puta recreativa en tu casa era perfecto. Sí, sí, el Pepe atiraba más que la Mega Drive, ¿no? Mucho más, mucho más. Era una recreativa, cuando jugabas a los arcades, en los recreativos, en los bares, era tener eso en tu casa. La mitad de los arcades era mujer, la otra mitad era Ana de Sega. Eran las dos compañías de recreativa. Luego lo de tener una recreativa en casa no se consiguió hasta 10 años después cuando llegó la delinca, que fue la primera consola que ofrecía lo mismo que una recreativa, de forma masiva. La mejor ofrecía antes, pero claro, cualquiera pagaba una de las pegas. Y ahora vamos a cambiar otro, el tema de las minis. ¿Las qué? Las minis. Las minis. El mini, el mini, la clase. Vamos a ver. El PSX mini. Sí, vamos con la de mini y no metamos la PlayStation, que da pena. Sí, pero es mini. Ah, lo siento. Pero bueno, aquí hay que hablar de todo. Oye, tu pregunta es la misma que es una mini, también te dice que no. Pues la PlayStation es como un nombre con micropena, no vale para nada. No, lo dice el fan de Sony. Es que no vale para nada. Ahí se ve hasta dónde llegando la debacle de Sony, con la mini. Nintendo, Nintendo no la ha vendido muy bien. La mini, Nintendo no la ha colado. Sí, pero es que Nintendo es un producto cuidado de calidad con la emulación. Y que, Nintendo, ¿qué diferencia hay entre la Nelmini y la Super Nelmini? Ninguna. Que una es la Nintendo y otra. Bueno, es el mismo. Es el mismo sistema, lo llevo a todos los guardias. El interior es igual. Claro, pero lo de Nintendo, los cabrones lo han hecho bien. Y hemos comprado la otra. Claro. Nintendo lo que ha hecho bien es lo poco que lo ha metido. Y la calidad de la emulación. Espere, estamos hablando de los juegos de todos. ¿Quién de aquí tiene la Super Nelmini o la Nelmini tiene solo un juego? No, yo no tengo ninguna de las dos. Yo ni la tengo ni me he hecho ninguno. Nada. ¿Quién ha hecho el mundo? Para, tendréis que un instar a la trantería. La gente es que la Raspberry Pi lo hace. Yo no quiero a Raspberry Pi. Yo quiero a la puta calcaza y el puto cartón de Nintendo. Oficial. Pues nada. Yo soy de lo que soy. ¿Para qué? No voy a jugar. Yo soy de lo que soy nacional de Raspberry y lo prefiero. Ya está. Por eso que para jugar eso. Pero claro, no. Yo escribo a mi tendrita. Ahí está. Pues yo no conozco a nadie que se haya terminado un juego. El Super Nelmini día a día. Habrá alguien en el mundo. Habrá alguien. Pero yo por mi en mi caso no conozco a nadie. Después llegó Sonic. Es postureo. Con su PlayStation Classic Mini. Sí, pero escucha. ¿Cuántas reservas había? Ninguna. Pero no. Reservas había millones. Ah, millones. Yo sí. Reservas millones. Conocer productos. Y a cancelación de los productos. Sí, conocer productos. Pero lo que mucha gente no sabe es capaz de los juegos que te traen. Tiene 35 guardas de memoria que tiene que desbloquear. Claro. ¿Tú sabes qué? Pues los 35 guardas de memoria. ¿Tú qué te crees? Que Sonic te va a decir. Oye, que los vamos a desbloquear de tal manera y te lo regalo. Hombre, no te lo dice. Pero están ahí. Te iba a vender los 35 huecos. En un brutal. En un brutal. Te metes y te pega. Te iba a vender los 35 huecos por otros 100 pavos, los dios de puta. Vamos a la costabilidad. Hombre. Nada más hay que ver con la PlayStation Mini. Que en dos meses ha bajado el precio de tres o cuatro meses ya. Sí. Y ya se ha quedado menos de la mitad. Y de hecho en Oriente Medio. No sé qué país de Oriente Medio. Te dan a elegir. Y cuando compro la PlayStation 4, le regalo un segundo mando de PlayStation 4 o la PCX Mini. Y va ganando segundo mando. Pero es que si nos ponemos así, la Super Nintendo Mini al principio de salir, todo el mundo un boom. Y a los dos días ya no se vendió ninguna. Tampoco. Pero no pasamos. Pero Nintendo, a ver, Nintendo la hace mucho mejor. Porque Nintendo dice, oye, Super Nintendo Mini. O Nets Mini. Te hace una tirada muy corta. En la que la gente se queda babeando. Tú llegas. Sale el 23 de marzo. Tú llegas el 25 o el 25. El mismo 24 creo que ya no han quedado ninguna. Y no hay en la tienda. Y te quedas babeando porque tú las quieres. A los dos o tres meses te haré una tirada. Para que tú con esas ansias que tienes ya acumuladas. De que no has podido pillar en el mismo momento. La web vas a comprar. Soli no. Soli dijo. Toma. 10.000 millones de PlayStation Mini. Os vais a adaptar. Y. Y ahora empezamos a bajarle el precio. Que que resulta. Cuando tú ves que la consola la vendían por 100 pavos. Y ahora está por unos 50. Más o menos. Un minuto. 60. ¿Eh? En game estaba a 60. Yo le he visto por 40. 35. Ale. Que está a unos 50 pavos. Y tú dices. Bueno. Si son capas de venderla a 50 pavos. Todavía tienes que ganar dinero. Si. Porque la compañera no pierde dinero. Es decir. De esos 50 hasta los 100. Que era. Me estaban tancando. No mataban. No. ¿Cuánto le ha salido yo el producto? 20 pavos. Y me estabas cobrando 70 de beneficio. Por una puta mierda. Y va que Nintendo igual. ¿Vale? Igual que Sega. Que va a sacar la Mega Drive Mini. Y va a hacer lo mismo. Que no será maravilloso. Eso si. Porque es Sega. Pero es lo mismo. La Mega Drive Mini. Esa me ha llamado mucho la atención. Hombre. Exacto. Si no vayas a Sega. No la compra nadie. Es lo mismo que en los juegos actuales. Hay juegos actuales que te salen 70 euros. Juegos físicos. Y en las Torres. Que es el mismo juego. Que te lo meten en un disco. Pero no tienen que hacer ningún trabajo. Te cobran lo mismo. Te lo pueden cobrar menos. Pero. Y que nos vendieron con los juegos digitales. Las compañeras vendían. Que el juego va a ser más barato. Porque. Que va a ser más barato. El coste de distribución. El coste de la carcaza de plástico. El coste del papel de la canátula. El coste del papel del manual. Y todo era. Mucho más barato. Se ahorraba el coste en la compañía. Mentira. Y tal vez es el tapado. ¿Sabes? Ahí los hay. Y encima tienes una tarjeta. Y no lo puedes revender. Mientras que con los físicos. No, no. Es que tú lo estás comprando. Lo estás alquilando. Ahí está. Porque mañana la compañía cierra. Tiene a los putos servidores. Y a tomar por culo el juego. El caso de Wii. Lo tiene el juego ya. El caso de Wii. Cancelado a la tienda. Ahora los que vienen con un juego a la Wii. Se van a cometer el miedo. Eso mismo. Y ahora que te lo comes con papi. Y te gastas un dinero. Vamos hablando del caso de Excel. ¿Cuántas veces ha vendido. O qué beneficios ha sacado ya Nintendo. A Super Nintendo. A Super Nintendo. O sea. Cuando salió el Super Nintendo. Salió. Después con la Wii. La tienes también el. En la tienda. La tienda. Después sale Wii U. No te vale este. Te lo tienes para otra vez. Para Switch. Si sale cuando salga. También igual. Para todos los eventos. Vamos en un juego que ya. Lo tienes más que rentabilizado. ¿Por qué pagamos por eso? ¿Por qué pagamos por eso? Porque somos tontos. Pero coño. Que Nintendo tiene una política. También muy dura. ¿Cuántas páginas puede. Para bajar terror. De Nintendo. Ser raro. Porque Nintendo. Les metió mano. Que es duele. Duece. 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 Esa franquicia. Esas IP. Ya. Tú ni las haces. Que más te das. Y eso ya es la guerra del dinero. Y las hace raro. ¿Por qué? Porque dice. Lo mismo mañana. Se me ocurre. Volverlo a vender. Y para que nadie lo juegue emulado. Pues me lo tienen que comprar a mí. Por mis cojones. Y los tontos. O con nosotros. Que me llaman un saque. Nos gusta. Bueno depende. La semana pasada. La semana pasada. Estaba juntando yo. A una compañera de trabajo. Una R4. Para su Vs. Me dijo. Méteme todos los Mario. Tú no sabes. Lo que yo sube. Para encontrar los Mario. Los han quitado. De todas las. De que si de Cool Ron. Que bueno. Mejor no decir nombres. Yo que se. Pero en todas las que. Conocemos. Te metes. Está todo menos Mario. Busca. Tampoco hay Pokémon. Coño. Han hecho. Me lo tuve que buscar por otro lado. ¿Por qué? Porque el favor de Nintendo. Que empezó a meter malos. Se las habéis tirado mucho. O sea. Hay Rons de otros juegos. Inazuma Eleven. Por decirte un ejemplo. Pero Mario. Pokémon. Wario. La princesa Peach. Que también quería su juego. Todo lo que sea. Todo lo que sea. Lo tuve que buscar. Pues. Tuve que escarbar. Para las razones cortes. Y. Estaba por comprarse un juego de Netflix. Está bueno. Yo no lo veo. Eso es porque. Bueno. Yo si lo he hecho. Yo por ejemplo. He echado dos de Colossus. En Play 2. No lo encuentro. Yo he echado dos de Colossus. Lo tengo en Play 2. Lo tengo en Play 3. Lo tengo en Play 3. Y si lo veo en Play 4. Que no. No lo he comprado de salida. Porque me voy a traerme el dinero de salida. Pero cuando yo vaya al game. Y al aceptar el game. Me he escuchado de Colossus. De segunda mano. A 23 de Gustave. Pues. Lo trincaré. Y me lo llevaré. A mi. Me sufre una duda. Ahora que hemos sacado el Shadow de Colossus. Y es la duda. Entre HD Remaster. Pues. Ya que pagamos pocas por el mismo juego. HD Remaster. Y Renade. Porque el de Play 4 lo vendían como Renade. No como un Remaster. Que diferencia hay entre ese. Y el de Play 3. Que era un Remaster. Porque. El Remaster lo que hace. El Remaster lo que hace. Es. El Remaster lo que hace. Es. El Remaster lo que hace. Es. El Remaster. El Remaster. El Remaster. El Remaster. El Resident Evil 1 de PlayStation. El Resident Evil 1 de. De GameCube. Es un Remaster. Porque. Porque el juego está re hecho. Está. Lo han hecho nuevo. Tú lo vengas. Es el mismo juego. Pero tú. Lo notas que no es lo mismo. Hombre. Claro. Ahí se notaron en la QB. Se notaron. Se notaron. Y sobre todo en efecto de luces. Y todo rollo. Delita eh. Es de Remaster. Es de Remaster. Está muy bien hecho. Pues entonces. Como por eso el juego digital y el juego físico. Es que eso. No. Yo el digital lo compro. Me niego. Me niego. Yo el digital. Me niego. Yo que sé. No lo compro digital. Hombre. Hay juego. Hay juego. Que literalmente. No han salido como en un Ravel 1. Que mucha gente diga. Si. Está el juego. Yo lo he visto en GameCube. Si. Pero el papelito viene esto. Para descargarlo digital. Ese es por. Si lo quieres. Tú lo tienes para digital. O los. El caso de los juegos. No sé si Miquel habla de jugar el trine. Si. Eso para play. Tiene que ser digital. Si no. No lo puede jugar. Los juegos indies. Son todos digitales. La mayoría. Hay algo que explicar. No se cabe mucho. Shantai tuvimos la suerte. De que tres son físicos. Uno solo es. Solo salir digital. Y a lo mejor dices tú. Oye. Yo Shantai la sigo. No. Me gusta el mundo indie. Me gusta. Y a lo mejor si. Vale. Yo en el mundo indie. No estoy muy metido. Por suerte. Por suerte. El día de hoy. Está haciendo mucho. Indies físicos. Pero. Están triunfando. Así si. Pues al final dices. Que tú eras una compañía pequeña. No se que. Los ayudo. Los aportas. Algo. Pero compañía grande. Como casco. Que tú me saques a mí. El juego digital. Me aprecio. El físico. Va a pegarle los ojos. Menta el juego en el culo. Desgraciado. Pero que pasa mucho. O como que te has pasado. Y te has comprado. Por ejemplo. En tiempo sacaron. En digital. El reaccionario. Revelation 2. Y me hicieron un capítulo. Yo vine a comprarlo. Y de hecho. No lo he comprado. Hasta que esta publicación. Bastante mal. Lo que pasa aquí. Que hay mucha gente. Que tiene una ansia. Que no se puede aguantar. Parece que tiene una ansia. Que no se puede aguantar. De querer quemar dinero. En el concilio. Yo personalmente. Pienso que el dinero. Cuesta mucho ganarlo. Para tirarla alegremente. Hombre. El que lo dirá alegremente. Es porque lo. Es porque lo. Es porque lo. Es porque lo. O el cardinal de papi. Bueno. El Shenmue 3. Eso hay mucho. El Shenmue 3. Que se hizo en el E3. No se que. Y sale el señorito este. Y dice. Ehhh. Un Kickstarter. Y está apoyado por Sony. Vale. A ver. Señores de Sony. El beneficio va a ser por ustedes. ¿No? El juego va a salir en vuestra consola. No. Pero el beneficio. En teoría. Para los dos. Para el que le doy. Para el que le doy. Para el que le doy. Pues pon el puto dinero tú. O lo pongo yo. Pero Sony tiene una prueba. Vale. Vale. Lo del que estarte fue. Una prueba. Para demostrarle a Sony. Que había bastante gente interesada. Que no era gente que hablaba por los foros. Pero cuando llegaba la hora de la verdad. No ponía el dinero. Eso fue. Una prueba para demostrar que es la verdad. Que la gente crea ese juego. Le dijo. Si llegas a esto. Te financiamos al juego. Si no. Por lo siento. Y que ventaja tiene que poner. Aparte de que. Te tiene más informado. Supuestamente. Te llevas una copia del juego. Depende de quién está. Bueno. Depende el dinero que hayas puesto. Pero si llegas a un cierto nivel. Creo que son unos 40 euros. Te dan una copia del juego. Yo por ejemplo. Eso lo comprendo yo. Si ese tío. O sea. Presenta el solo. Y dice. Oye. Quiero hacer este juego. Y me hace falta el dinero. Porque nadie me apoya. Y llegamos los fans. Y pagamos. Pero cuando tú estás apoyado. Por una compañía. Es muy solito. Pero es que. El apoyo. El apoyo. Es condicional. A eso. Ellos le dijeron. Si llegas a este dinero. Hay juego. Si no. No. Es así. Entonces. Si la gente no hubiese respondido. Eso no hubiese apoyado. Eso simplemente es para demostrar el tío. Que tenía gente detrás. Que iba a comprarse juegos. Sí o sí. Entonces. Si esta gente. Si X personas. Han sido capaces. De poner dinero. Está claro. Que habrá otros que lo compran. Aparte de eso. Entonces. Por eso lo hicieron. El caso de. No. 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 Esos. Algo. La gente puso el dinero. ¿Por qué me vas a caer? No. Es que era el medio de Megaman. El tío prometió un juego. Prometió series. Prometió películas. Si no recuerdo mal. Ha salido el juego. Encima. La Wii U. Te partía la consola. Menciona que no ha sido verdad. Y en la Wii U. Te di un error. Te estropeaba la consola. Cómprate otra. Vale. Luego sacó parche. Pero. Luego saco parche. Pero a la gracia. Es que se lo haya estropeado. y qué ha sido de todo ese dinero, porque el juego al final no vale lo que se le ha donado qué ha sido de la serie, qué ha sido de la película también la seriedad de cada uno, os den cuenta que Yu Suzuki, que es el grado de Shenmue es un tío que tiene una trayectoria brutal en el mundo del videojuego y que ese hombre no va a ser lo cachor del Mega Man porque ese hombre, el de Mega Man, ¿qué ha hecho? el Mega Man, ya está además, la mayoría de ustedes no sabrían cómo se llama el tío del Mega Man todos sabemos quién es Yu Suzuki yo creo que no me acuerdo Yu Suzuki ha hecho Shenmue, O'Run, Aster Burner Space Harrier, Power Dream todos los juegos grandiosos el Mega lo ha hecho Yu Suzuki y ahora tú te vas a ponerse gato y ahora tú te vas a ponerse gato la pregunta mía es la siguiente tú crees que todos conocemos Yu Suzuki que es uno de los grandes de la industria pega en la puerta de Sony y Sony le dices tú súbete al centenario y a ver si la gente te apoya y si no, no te va a hacer juego que está pegando en tu puerta Yu Suzuki, cojones a Kojima no dan pedio que haga un Kia Starter a Kojima no dan pedio que haga un Kia Starter a Kojima no dan pedio que haga un Kia Starter a Kojima no han dicho toma todo a lo que te diga vos y eso del Kia Starter esos MC3 son iniciativas fiesta 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 a Kojima, saco una pila de exclusivos y saco uno y hizo un S3 muy bueno y Sony dijo sí, pero de la mayoría exclusivos de Xbox ya los que le dijeron ninguno merece la pena realmente pero Xbox presentó un buen S3 porque con imágenes y todo y el juego que iban a salir ya han salido pero Sony que vendió un S3 humo porque todas las imágenes de la final parte del S7 al final resulta que no son ni ideales es que cogieron un equipo exterior que hizo las imágenes para ponerle el S3 pero eso no era ni parte del juego es armé esto, esto, esto y esto pero lo que a presentar para que la gente vea cuatro imágenes sueltas y a tomar por culo la bicicleta o sea que tú sabes eso fue el mayor timo que ha habido en esta generación o sea, o sea, o sea aquí tenéis todo ese humo para lo que lo quedáis o tú sabes que Final Fantasy 7 Remake ya está vendiendo y no hablo del juego de Smash Dice el juego de cartas de Final Fantasy ya está en las cartas de Final Fantasy 7 Remake su club de 8000 puntos no sé qué el que entienda del juego pero que ya es claro pero el tema del S3 ocurrió presentaron unas imágenes como que ya iba el juego acabado todo y cuando sacaron las imágenes la gente dijo ¿qué mierda lo estáis haciendo? y tú no es que ya han empezado ya han empezado la otra vez más pero ¿qué hago? que yo creo que yo suficien a la puerta de Sony Sony me diga no, si no me pertenece tanto dinero tú no has de juego pues venga me llamó la puerta de Xbox y dice mira que quiero hacer un Zelda y le dice claro pero súbete ahí y pide un quiestante para ver tiras del Zelda tú pero hay una gran diferencia Zelda es una saga que ha vendido muchísimo Sheldon está pegomenta entonces tiene una tiene un lastre económico que no tiene Zelda y lo Zelda gana el Shenmue por el problema del fracaso de la drinca vendió muy poco y además en un juego muy caro y claro para invertir tanto en un juego que hace un fracaso que es caro la gente no se la mueve es una empresa y que ha pasado con el Shenmue 1 y 2 la puerta saca la venta y es una mierda pincharme un palo lo sacan en inglés después dice oye la venta no ha sido excesiva yo cabrón que el juego es algo que tiene conversaciones para la venta te traduce mejor no hombre las voces y todo rollo no os quieras pero ponme un sustitulito y yo me no pilla que entienda algo ojalá de que va a juego pues dice no es que lo vendemos pues yo como me lo vendes si el segundo idioma o el tercer idioma me ha hablado en el mundo es el español y tú no lo saques el español yo pongo cero y tú no lo saques el español que miedad las personas y los acusas yo ganaba con personas pero lo que pasa es que yo no le pongo a los acusas por el yo por ejemplo le doy tengo problemas a la mujer ingles yo no le pongo pero a mi me lo pongo muchas veces porque sobre todo el persona 5 va alquilado muy rápido yo no me entero el personaje 5 no sabe español no no hostia pues me creí que el sabato español es igual que los acusas tú miras todos los acusas y todos los vinimos en inglés yo compré el otro día el toki de el kiwami de los 4 pero vienen traducidos o algunos no 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 los acusas vienen en inglés ellos acusas los dan playstation 2 y no en inglés en inglés me cuéntale a tu hermano no no el de playstation 2 yo conmigo el de tu hermano que no que le tengo que le tengo que tener una guía a tu hermano para que se enterara porque yo tengo el yakuza en playstation 2 el primero y está subtitulado en español yo creo que no no las voces pero si tiene sus títulos seguro porque no hace mucho que lo ve a mí que está subtitulado pero está subtitulado pero va porque el rollo es pero al menos por el puto subtitulo no me doblen las voces porque a veces el doblaje es un coñazo no me mola ¿sabes? porque a veces lo del doblaje en videojuego a veces está un poquito frío vale y me vean las voces originales lo que tú quieras pero con el sustitulo al menos y el sustitulo lo que necesito que cada vez van las letritas más pequeñas que te queman los ojos yo ahí juego los que estoy jugando y digo madre mía tengo que comprarme la tele en 70 pulgadas porque no le voy a ver la letra como así que hay compañías de videojuego que tienen convenios con las chicas ¿sabes? vale pero que es eso que es eso que al final somos tontos en el sentido en el que nos venden humo nos venden productos que no es el precio real el que vale y lo pagamos y lo de Microsoft que muchos juegos lanzan para el latino estando en España es que si nos ponemos a mirar también os ponemos a hacer una explicación es una explicación que no es lo mismo un juego para un país que tiene 40 millones que para 10 países que son tantos por eso sabes el latino no para otra cosa después de lo de tomar de comprarse al juego de salida para ¡ah! y hay todo el juego la tontería pues tengo mis juegos antes para jugarlo no, yo lo que no tontería tú también esto lo tenés tú tenés yo prefiero esperar ¿sabes? ¿sabes? que van a decir que no me quedas sin él que después cuando juegas están más delante de precio eso son gente que van con el ansia viva porque yo me espera por el Spider-Man por ejemplo hay gente que ha pagado 70, 80 euros y me lo ha comprado por la mitad o menos huevo de paquete mi prima por comprarse la Play 4 lo piden los de real o sea lo piden los de real pero estaba hablando que son sagas que no nos molan mucho ¿no? Macoto a lo mejor le gustan más los juegos tipo anime tipo yo soy más de juegos de pelea de hecho el Mortal Kombat 11 me lo quiero pillar de salida ¿cuándo salga para la suerte? ¿cuándo salga para la suerte? yo a mí como los juegos de final no me tiran mucho y va voy a comprarle en vuestras compas y lo pilla de madre claro que eso es lo que me va a hacer pero seguro el final de la 16 de Rm que estamos tanto criticando ¿vale? que estamos echando el peste estamos echando el peste cuando me digan que sale el 25 de marzo de 2019 lo pago claro porque los quiero ya a lo mejor después los pongo igual en mi mierda ¿no? pero ¿por qué? porque el que jugó el juego en esa época estamos en esa ansia viva de querer juego ya pero ya no es esa frase mira el Warfare 3 2 ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? exactamente es que no sé cuánto lleva pero salió 70 euros y yo lo pillaron lo que lo he presentado por 15 en Playstation, Microsoft con Sony no es muy fácil con Nintendo no es igual con Nintendo no es igual con Nintendo no es para despejar toda la puta vida que no te va a bajar el juego o lo pilla o lo que ellos dicen bueno en el game a veces lo suelen poner los peste y tienen la suerte de que lo pillan barato pero si no si no te lo pillan fue la tirada de Nintendo que tampoco os canta tirada muy larga Nintendo también te suele putear con estas cosas con la tiradita tan pequeña de juegos que dice tú y yo si no lo pillo me voy a quedar a fin él joder es que yo mirándolo bien el iOS de Key 2 de Xbox One salió por 70 euros y yo me lo pillé en noviembre por 15 para un nuevo y el Forza Horizon 4 es nuevo y me lo pillé ellos me llaman por 17 euros ¿el 4? ¿el 4? ¿el 4, 17 euros? el 4, 17 euros vamos que te... tienen chúfer media más no, no, no online lo pillo online a través de la página web me salió por 17 euros y si lo pienso digo digo si en la tienda vale es más City Finals tienen el de 3 en 42 pavos pero City Finals y esas cosas City Finals no es Encina creo que ya no es City Finals no, ahora es... no, City Finals es que pone el gigante de los empeños es que el de Ajeciras es la cabecera de los demás por cierto ¿como? que el de Ajeciras es la cabecera de todos los City Finals es el primero y que en la central en la central no, en la central en todo España no, no, no no, no si ya había City Finals mucho antes de que montaran es que existe desde hace años otra cosa es que la de Ajeciras para dónde llegar pero vamos yo cuando entro en City Finals me acto de reivar yo también tiene unos precios madre mía no, pero lo mejor no es eso lo mejor es que yo yo me acuerdo que fui a llevarle una Game Boy Color Verde Lima y el tío vendía una igual pero de otro gol moral en 40 euros y a mí me decía que me daba 3 y yo le dije vamos ve como te lo vendes en 3 tú lo vendes en 40 pero eso es muy típico eso te va a hacer el Game Boy te va a hacer el CES todo el mundo te compra el juego con una puja en la página del CES en la página del CES mire, mire compramos 2 euros en intercambio 5 euros vendemos 45 y dices tú venga po pero por lo menos si te lo pones en la página y tú ya sabes lo que va y lo que te expone pero es que las otras las otras empresas no dicen nada pero es que el móvil también y si te pones la web no si es la aplicación no tienes que tener la aplicación a lo que te lo compran y a lo que lo venden ay pero el City Final es la aplicación pero el City Final es un lector de código de barro para que tú te haces fútbol pero muchos juegos no no te haces fútbol no te haces fútbol lo que me refería al City Final yo los otros 100 por ejemplo el Lego Star Wars el despertar de la fuerza la edición de luz que es sobre una tirada que no haya ninguno por ningún lado ya creo que era exclusiva de game si no me equivoco con una figurita de Lego todo nuevo la que es dorada si la edición de no exclusiva de game había una que yo he visto que ponía exclusiva game en el game vale 30 euros en Amazon la miré y estaba a 40 y pico y se lo llevo al City Final y me dice mira tú cuánto quieres y digo mira está en Amazon a 3 precios que lo miró la mujer delante mía hasta el game y le digo mira a mi con que me de 15 me sobra me dice no es que ese juego no vale digo como que no vale y me está vendiendo ahí la mayor mierda que tiene que no vale en el mercado y que no vale en el mercado que no valía para venderlo pero escúchame tú si tienes juego de Super Nintendo en japonés si si cartucho japonés que le pegue una patita que yo sé que tú se lo has vendido yo también no quiero señalar a nadie vale y los cartuchos valen una miseria porque tú cartucho de Super Nintendo en Japón valen una miseria y el que lo vende y se lo trae pone un juego muy malo y tú ves los precios y dices tu madre mía pero si yo me acuerdo de la época de la Super Nintendo Mini que yo personalmente y no me da igual le he llevado a lo menos 30 que aquí cierta persona que esta es la mía con barba dijo que no le íbamos a comer con patatas y se lo vende con todas y al final se vende con todas y se lo vende con todas y se lo vende con todas las patatas fue el del City Fighters las pagó este las pagó la Super Nintendo Mini la Super Nintendo Mini yo me acuerdo que fui con el hermano de a Carrefour del Palmone y yo literalmente no me luce los hombros de milagros pero yo cogí conforme llegué todo el mundo mirando me metí por medio de la gente y a para que todas abrazadas así y digo de aquí no llevé ni una la compré la gente pegándolo con las palesones no se llevaron ni una y el tiempo de pasar por caja cuando la tía nos la pasó toda aparece una cajilla nueva y dice mira es que no puedo llevarla toda digo yo me la llevo toda por cojones y me la llevo toda te puede decir que no si están a la vista te puede decir que no es que por persona en un máximo de dos o tres digo no no nos la llevemos toda y el City Fighters me la vi yo cuando me la vais a traer llamando por teléfono todo rato llamamos para allá si no me equivoco creo que nos dio es que no me acuerdo muy bien creo que fue 105 por cada una y salieron 80 a 25 por cada una estaba poniendo esta especulación eh no no pero es que yo me acuerdo que literalmente pero la Super Nintendo pero la Super Nintendo vamos todas pa mi pero la Super Nintendo Nintendo la verdad que las tiradas son mucho mayores después no hubo tantos problemas a los millares si pero es que es que es que esa es la defensa que las tuvo que tragar yo me acuerdo que la compañera que más compró dijo le dijo al compañero mira para su traje le dijo tenemos dinero para pagar todo eso no para pagar todo eso fíjate fíjate el dinero que nos tuvo que soltar el tío para que la compañera lo preguntara no pero hay especulación más especulación que tuvo la Next Me esa lleva hasta 400 euros y el mando bueno y el mando ya no no ya va a y el mando el mando valía 10 pavos el mando suelto y yo he llegado a ver el mando 25 euros tranquilamente si y hasta 100 pavos por Ebay vale porque mando no había porque repusieron consola pero mandos no y el mando pegó un tirón pero bueno ahora hay mandos a patadas en cierto sitio con el C ahora si ahora ya eso es como los amigos que hizo con los amigos Nintendo ahora son los cómodos patadas pero que hizo al principio vea la agonía todo el mundo buscando y encima algunos venían con algún defecto de la pintura o le fallaban la pierna es que eso ya era un mundo esto es otro tema vamos eso te encontrabas tu un amigo que le faltara medio dedo y ya y lo vendia por un didicón el didicón que le faltaba la mandíbula lo vendieron por 3000 pavos esto es una pasada ahí es tonto porque a ver yo una figura quiero hacer unas condiciones no que le falte una cosa ahora estamos hablando el mejor amigo que he visto el mejor amigo que he visto yo no se si hayais visto a los del Magro hay uno que es Link que esta asi con el escudo y las pavos Link es decir pues hubo uno que yo no se lo que le pasaria a la maquina de la fabrica que en vez de pegarlo de pie lo pegó en el escudo entonces estaba bailando Big Dan y Prince Dan ese se vendió por lo menos por 1000 pavos también pero ese por lo menos dola y hay un Pikachu que le ponen el rabo aquí en la cabeza también que estaba derecho y ni pollece y pagao y te digo una cosa todo empezó en los ángulos de la especulación empezó por eso que venían con defectos de fábrica y se venían muy caros y ya de repente dejaron de haber defectos en fábrica si pero es que hay mucha gente que se lava la pinza porque yo he visto una munición Wallapop y si me ve y si me ve hay una mujer que vende el South del equipo del 60 que ese juego lo encuentras tú por 5 o 6 euros y ella como tiene la pegatina del game esto se la ocurre a la mujer decir hacer una oferta seria que el juego vale 59,98 no perdona vale eso cuando tu lo compraste en su momento nuevo o de segunda mano que del game esto te pega un optimazo impersonal a mi me mata eso cuando yo me tomo la prueba tanto especial coleccionista a mi me mata solamente le falta poner el pavado especial tontos cuando dice a mi me hace gracia cuando le saco una Master System 2 con 6 juegos sin cartucho y dinero 6 juegos pelados y la consola con el mando en tus trozos y dice tu madre mía especial coleccionista 300 pavos y dice tu especial coleccionista el otro día que foto paseo yo ahí al grupo que vendía una Mega Drive por 800 euros que no tiene nada la Mega Drive con el mando y la Mega Drive con lo ganada que es especial coleccionista y la mía me la he regalado o sea mira ustedes conocéis el mando 3D de la Master System si yo no bueno es un mando que es así tipo arcade con una placa tipo arcade lo que pasa es que es muy porruba porque la parte de arriba es con un mazacota así de plástico que se coja así como si fuese un mazacota y encima encima pues le faltaba la parte de arriba y tenía el tubo el tubo o sea tenía el tubo y le habían cortado la parte de arriba y eso lo vendían por 150 euros y le faltaba un mazacota y encima el mando es cómodo porque el yoxty el yoxty el mazacote tu juegas con la mano izquierda a mover y pulsas con la derecha porque es es al revés 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 es complicado porque viene cambio de mano le quitan lo de arriba con lo cual ya ese mando es imanejable pero es que hay gajo por ejemplo el hermano de este hombre ese mando pero no es difícil el hermano de este hombre está ahora mismo que Sarane en la cara para arriba en su momento cuando el killer y vea de play 3 tu no verás ninguno por ningún lado tu no verás es muy difícil ver y más la edición fan edition que trae bueno la figura es una mierda porque es de papel pero la edición fan edition yo me acuerdo que en el kill la pusieron a 10 euros yo fui corriendo al gay literalmente yo lo vi a la 8 y cuarto lo observéis y a la 8 y 20 estaba ya la puerta de gay fui corriendo literalmente a por él y si se lo vi al hermano digo quillo píllatelo a la 8 y pico que al final el juego que el gay no ahora estaba al 10 no pero digo de la tarde con él el hermano se lo dije píllate lo no es que ponen ya lo pillaré ya lo pillaré ya lo pillaré al final quedado a uno se lo pilló Christian y va a sanar a los líos y ahora siempre me lo recuerdo y dice quillo hay que ver pero mira el juego a que precio yo llevo coleccionando un montón de años y hace años te iba al mercaderillo de cabilla de sus amas no donde fuera y ahora llevas 40, 50 pavos y te traías y tu elegías estamos hablando de la época en la que está saliendo la Playstation 2 al mercado y todo rollo y ya venga la verdad y Super Nintendo queda y empiezan en los mercaderillos estos pero a cuñao a un euro, a dos euros y tu llegabas y tenia el tio allí con una super Nintendo con 15 o 20 juegos o lo que fuera y tu seleccionabas lo que te llevabas es que no me gusta es que si ahora vas al mercadillo esta el tio con una super Nintendo y dos juegos y son dos listos pavos pero que el tema antes y esto diré tu y yo pero si es que hace 10 años yo esto ni lo compraba pero que el tema es diferente porque antes era cuando tu vienes en la casa que tuvimos que decir mira esto es lo que pasa antes y ahora no yo compro Super Nintendo con mando y todo en ese sitio a tres pavos ¿vale? y juegos de Megadrive como si fueran películas de VHS a 50 céntimos pero cuenta el que te han dicho y dices tu y ahora no cuenta el que te han dicho esto es Betirán tu lo quieres Master System y ahora sucede porque a mi es verdad que a mi es gente me ha dicho yo me ha dicho yo me ha dicho un atalilin que estaba en mi casa arreglando una decorativa con mi hermano llega a la vecina pega la puerta Francisco a ti te gusta no yo estoy de las maquinitas viejas esta no? digo si pues toma me de una bolsa esto para ti lo toco y me miré que es una genguía por el tamaño una bolsa de plástico la salto en el sofá y dice no la verdad que esta el niño ahí que vaya si cualquier cosa se va cuando abro una atalilin conocemos el juego la atalilin va de 50 de puertas a 50 de zapatos pero se me han llegado a cambiar la atalilin a gamecube por un pokemon hoy en día le pregunta a cualquiera le dice yo ¿tú tienes? porque yo colecciono consolas antiguas retro y dice ay yo tengo una una Super Nintendo en mi casa con 50 juegos ya mira donde está y ya no trabajo yo tampoco quiero ganar va a su casa va al trastero abre lo mira mira cual apó te llega y te digo quiero 200 pavos ¿por qué? porque ya Guarapos y Eva y no se que es un chivato y lo que para él es basura lo ha visto en Guarapos ya no es basura ya vale dinero y ya se cree que tú eres el tonto que va a pagar los 200 pavos por algo que es basura para él pero porque siempre hay un tonto que va a acordarte y se venga pues yo los pavos es que se lo pega ese es el problema es como la gamecube ¿cuánto cuesta una gamecube de hoy? a mí me cambiaron la mola con los cables y el mando por un pokemon rubi de que voy a jugar pelado la gamecube creo que le vale 30 o 40 euros a mí me la cambiaron un grupo que con Rubi en su momento y es más yo cambié tampoco yo cambié una equipo clásica la cambié por 3 o 4 juegos de playdoh y los juegos eran porquería eran el pro y estas cosas mira pero escucha la cambié por eso y después me vi un anuncio del mismo tío que cambiaba dos playdohs la elite y la tocha más unos 20 o 30 juegos con todos los mandos y lo ofrecí a ese hombre es un toy story 3 de play 3 y otro juego más que tiene en mi casa que en ese momento ya no tiene el update 3 y se lo ofrecí y me lo cambié bueno si yo escribí una vez he cambiado uno por un Sony de plástico que yo tenía de Burger King oh dios a ver el Rocket Knight Adventure de Mega Dragon segunda parte el Sparster coño completito por unos muñequitos del tamaño de esos pero para el muñeco tenía más valor pero para el muñeco tenía más valor no pensé la gracia es que el tío sepa que lo coleccionaba lo que pasa es que me vio el muñeco y se lo antojó ay me gusta el muñeco no se que que es que me falta mi colección y digo bueno que me ofrece ah vos mira tengo este juego de Mega Drive y lo que que me vale pues otra pa que y es la gente que tiene su trastero basura se cree que somos tontos por eso es lo de tontos se cree que somos tontos y por el precio que tu no lo pagas yo no lo pago cuando llega Macoto empieza a entrar en este mundillo y dice oye pues Sony 1 de Mega Drive 30 pavos si si hay gente que dice y lo paga tu me entiendolo porque porque ha empezado hace 3 días y no se informa que Sony 1 de Mega Drive es un juego muy corriente que cada vez es más complicado de ver a mi me costó 3 euros lo tengo a mi me trajo mi tío el Sony desde que los dos de la Master System se los costó a la oscura pero es que lo mejor del asunto es que alguno de esos los trasteros es que no tienen vergüenza porque es que incluso te llegan a decir que te los regalan y hace les da por mirar y después te dicen no 200 euros pero me aso cabrón si me has dicho eso un rato con los regalas como me vas a pedir a los cinteros me un poco de vergüenza a ver si hay un caso pero que existe este lado yo no tengo el Mega CD no lo tengo no me salió un tío que me vendía el Mega CD con 7 o 8 juegos algunos de ellos bastante caros si no me acuerdo algo fue el Fatal Fury algo de eso el Fatal Fury y después de tener un impacto por los juegos sueltos venga 150 pavos yo viendo el Mega CD con 7 o 8 juegos que tenía juegos bastante buenos y mira pues calculando no me salía más de precio entonces una cosa y otra no está mal de precio le digo ok cuando quedamos vale no se que en media no nos vemos y me escribe oye quiero una PlayStation 4 por esto que acabo de mirar que va y esto vale más de 100 pavos ya vamos al que hizo vender pues de peor era Lucio hasta que alguien llegaría y le daría el Rivero o le daría la PlayStation 4 que lo impedía pero en el momento él no le estaba hablando el valor que era que no es estimarlo ¿no? tú le has puesto un precio y yo lo compro con una PlayStation 4 que listos pavos con los listos pavos con una puta página que encima tú llevas así porque él tenía el Mega CD pero no tenía nada de Adrive es decir no me podía ni probarla pero no sabía si funciona o no funciona o no corre estamos chabados no logra Play 4 y le llegué y perdí la temporada eso nos ha pasado mucho que a lo mejor se nos ha actuado a un juego yo me acuerdo cuando el Darksiders hostia el de Play 3 yo lo he llegado a B-Port carísimo nunca lo he visto barato y de la casualidad que me meto en Guadapuino muchacha me lo vendió por 3 euros digo mira o el Batman Arkham Knight todo el mundo o el Batman Arkham Knight y yo me lo pita porque el precio caro el juego tan actual no lo comprendo yo comprendo que yo me diga oye pues un juego de Super Nintendo que salió en el que te digo yo en el 90 completo con caja presentado pues vale 500 pavos porque el juego tiene 30 años y es algo más difícil de ver pero un juego de Playstation 3 que tiene 8 años no pero en Play 3 que salió perfecta pavos y tú que los que vende a mí en 80 o 90 yo no lo veo es que te puedo poner porque ha gastado tanto tiempo para que si el juego sea nada raro vale Frank ahora tengo un caso el Azura el que ha dicho antes el Azura el Azura raro tú cuánto ves a la venta si es verdad que hay un vale y cuando lo encuentras a 10 euros no te crees que el lugar pero es muy difícil encontrar también que sí que a veces sale pero yo siempre lo he visto barato 10 euros sí pero a día de hoy ves mucho no se va a pena que lo ha pasado que lo ha pasado con ese juego que al final va a subir va a subir no diga cara los que no veis no ya 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 no flipase que el hermano de él la pita por los solos con el tanto vamos a contar anécdotas de que hicimos lo piden soles y eso es tonto en nuestra persona de cada uno eso esto y ahora lo pienso eso es tonto pero pagando dinero demás o lo que tú ves que te dices he comprado esto por ansia o pagando dinero o pagando dinero o pagando dinero o pagando dinero pero si me sucede como la cantidad de juego es un poco indigente que es decir hay muchos juegos en la casa si me pasa de que he comprado juegos en un mercadillo o en una tienda de segunda mano o en el propio game y he comprado juegos y cuando he hecho limpieza voy a reordenar y yo decía por eso tengo 6 veces el mismo juego porque no me acuerdo me lo he comprado a ver al menos en un año he comprado el juego 3 veces eso me pasa ¿por qué? porque yo no lo tengo a la vista o por lo que sea o porque si me despisto un poco lo veo en la bolsa y no lo saco y cuando empiezo digo si tengo el juego es el gran beneficiado de estas cosas lo puedo hacer un parte de aquí es más mucho más fácil con el T1264 ¿vale? como es todo el mundo tiene el Mario 64 cada vez que compra un lote Mario 64 a mi siempre lo regaláis Mario 64 pues si Mario si regalé un cerro en la asociación de Mario 64 yo no regalé Mario 64 porque pues llega un momento en el que dije ostia tengo 40 juegos en el T1264 pero es que tengo 15 Mario 64 por otro lado bien y es algo que dices tu oye es más para el T1264 que el telón pero no la ansia viva de llevártelo todo te lleva el tipo de lo que haces por la ansia algún caso que diga después lo pintan fríamente pensando en fríamente eso pues si con el de ahora de ahora las hay 5 porque en tiempo me compré la versión normal después fui a la media mar y vi una versión coleccionista de esta de la caja grande por 10 euros también después compré la versión ultimate que llevaba 5 duchadores más entre ellos 2 de Virtua Fighter y luego sale en One la versión especial que sale con todo del One en la Rogue y también me lo he comprado de hecho al final el básico primero que compré se la cabe la vienda a Wallen y por lo menos así va peorando va peorando va peorando la Def2 pero vamos que fue una tontería yo es que que recuerde casos así no tengo ninguno yo es que el juego por el que más he pagado a día de hoy yo creo que es el Horizon Zero Dawn que pague 50 euros pero no he pagado nunca por ningún juego ni consola ni nada siempre he tenido mi límite a ver he encontrado un juego que lo mejor el AIG más caro así de segunda mano así o el el Borderlands coleccionista no nunca he pagado de más por un juego pero estamos hablando de juegos que compramos varios juegos coleccion figuras vamos a decir voy a comprar la Playstation 4 y después voy a comprar la Playstation 4 la Playstation 4 Pro aquí tengo un casco la X-World 1 la X-World 1 la X-World 1 la X-World 1 yo he leído esos dos juegos para dar ejemplos de un juego que he comprado dos veces que no se ve ah vale el Marvel en sus cascos me costó me acuerdo yo yo el subí y cuando salió 50 pavos de salida 50 pavos se me callé y luego la versión Ultimate me salió por creo que fueron 30 pavos este lo compré de segunda mano más los DLC los DLC los compré parte que eran creo 10 pavos porque 5 cada uno pero bueno el caso es que me gasté más dinero de lo que me eran los 50 iniciales pero yo creo que lo tuve pegado con el Street Fighter 4 los Street Fighter 4 fueron me acuerdo yo me compré el original para PC creo que me salió por 40 todavía me lo compré de salida luego la versión Super para la Play 3 que me iba a ayudar creo que me salió por 40 pavos también ya eran 80 luego el Arcade te vi que era la tradición con los más personajes tuve la suerte que lo encontré en un game me costó 12 euros creo que fueron pero luego cuando iba a salir el Ultra que ya era la última lo pillé de salida por 60 o sea con tu me gastaba yo en el Street Fighter 4 por favor 200 euros y al final siempre es lo mismo si es verdad que es el juego el que más horas he echado creo que son unas 400 que las disfrutan el esquema es que le han hecho conciencia de sacar 4 versiones del mismo juego pero bajo comparado con lo que han hecho y entre media algunas que eran gratis pero el PS5 siempre lo han hecho lo mismo comparado con lo que han hecho con el 5 nada que ver lo del 5 es lo del incriminate vale pero todo es verdad que a mi con el el Team Ico le compré el Team Ico me gusta mucho que pasa que tengo el Ico y el Shadow de Colossus Publication 2 el Ico y el Shadow de Colossus la remaster que he tenido 3 y ahora cielo el Shadow de Colossus que ha salido te lo ves te lo ves y al final diciendo oye va pasando generaciones y siempre me pillas el mismo juego y lo peor de todo no es eso que es cuando juego lo juego en Play 2 porque va en el sistema original y me voy a Play 2 y los otros los tengo allí en la estantería uy que bonito que guapo pero ahí está me falta el The Last Warrior que no lo pilla todavía uff o no es difícil pero cuando salió me pilló mal de pelas no tanto no no se ve tanto yo estoy hasta de verlo pero me pilló mal de pelas y no lo pillé y entonces pues de eso le dije bueno más adelante más adelante y se me va a durar mal igual que los otros te ofrecen Siberia 3 y también los rechazaste pero es porque ando mal de pelas yo es que en Siberia no le veo la gracia pero a ver si le gusta Siberia a mi lo que pasa es que también hay que ser comprensible porque no yo si tengo una familia que mantene y llega un momento y dice ah es que el juego vale 10 pavos y ya pero es que esos 10 pavos a mi me supone un gasto entonces prefiero pillarme el juego ya llegar al otro momento en el que lo pille y ya está y ya está un intercambio por el hecho y ya tengo una pero sin el cable yo no sé lo que le pasa a los demás yo como coleccionista normalmente el mismo sistema lo tengo 3 veces algunos no los que son accesibles Master System yo tengo 3 veces 3 veces 3 veces playstation otro sistema que son accesibles de el robot 3 yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo el play lo tengo la paz es negra la paz en gris la paz la paz la paz la paz en gris y ahora la rosa la rosa pero si está la rosa es la pópica porque me pillaron la rosa a mi eso me pasa con la mega drive la playstation 2 en lindosa está en 100 pavos la vida maya lo voy a poner ya con caja con caja a mi eso me pasa con con un consuelo de resto la mega drive tengo 5 mega drive yo no mega drive no mega drive si la con el color Tengo que tener 3 Megadaday 1 y 3 Megadaday 2 La pasamos a su casa y dicen tío este es una gana de pillarme, una Gameboy y tal Y no encuentro ninguna parte y dice espera esto es un fin Y es así, saca una cachosa de basura y mete la mano y la que primero es que es para ti ¿Cómo? Dice esta, toma La Gameboy y la micro Y si yo no encuentro ninguna Gameboy micro es buena de precio, espérate, toma una bolsa, saca un puñal y yo tome esta la tía Lo que tiene que ver, él no va dentro de eso Yo normalmente sin Philip, no importa, ella lo sabe, yo lo tengo repetido retro, yo no lo suelo vender Es que el cabrón me dice yo vamos a hacer el de la tu casa Y casi todo lo que sale el repetido retro se lo regalo Porque a mi, yo suelo comprar el retro y no me gasto mucho, ¿no? Porque no, económicamente uno no llega Pero, está claro, si me vas a hacer un juego de Megadaday 4 pavos y al menos me llego vale 50, pues de bae Pero yo te voy a poner el problema de Megadaday 4 pavos y al menos me llego siempre Llega él, toma Con el Dragon Quest Llévatelux que para lo que más te digo Hubo una época que Dragon Quest de Play 2 El Periplo de Rey Maldito El Periplo de Rey Maldito El Periplo de Rey Maldito Valió un bastón, una época que subió al máximo Y claro, y yo es un poco que siempre lo haya visto Ya no lo compro, que lo voy a ver a 3 euros, 4 euros, ya me lo compraré Y cuando quiere comprar, ya no haya subido Y yo a su casa, y hablando Y yo, yo quiero ver el Periplo de 3 ¿3 euros? ¿Que no? No, 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 no Y ahora me vamos a pasar 6 meses Y vuelvo a buscar la serie y digo ¡Hostia, mira! Y cuando llegue a la serie digo ¡Hostia, si lo tengo, eh! Pues me da un juego de 8, comentario Ya que ha salido varias veces de la conversación Es mi otro día favorito Me da un juego de 8, me encanta Me lo paso en la Play 2 o me lo paso en la 3DS España da bien Bien, 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 bien España da bien Un mojón pa' ti ¿Cuánto pagaste? ¿90 euros o paso 5? Pues salió Y ahí está Y luego el trino Pero entonces revaloriza Es de Buggyzoo Yo mi caso Mi caso es el Kind of Air de Play 2 Que cuando salió me lo compré La Play 2 El 1 Salió el 2 Me lo compré Salió el Play 3 El 1.5 Me lo he comprado El 1.5 Me lo he comprado Y ahora cuando salga el de Play 4 Me lo he comprado Me lo he comprado Lo he comprado Que no puedo a ninguno Está muy bien esto Hasta comprar el Kind of Air Porque siempre digo lo mismo Y digo Bueno, ya que sale la versión nueva La jugaré Ya que esta versión Me hago mejorado Ya... Y ahí estoy... El recordito que hace Me jugó a los Cerdas Pero los de Play 2 No Los Cerdas 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 no Es que la más realidad Guama dice No me jugaron Adelante El mejor Cerdas Que hay en 2D Salió en Playstation El Alundra Es el mejor Cerdas que hay en 2D Si no, a jugarlo Perdónmelo Total Que te jugaste a los Cerdas en Playstation Lo que te pasa bien Sí No me cojas ni en mi vida audio No me cojas ni en mi vida audio No te vas a ir cursando nunca Oye que no voy a hacer de nunca Y te das cuenta cuánto eh A Manu A Manu lo tenemos que sentar por tenerlo porque no se ha hecho ni el Final Fantasy XVII, ¿vale? ¡Oh, Dios! ¿Y el Sonya? ¿Eh? ¿Y el Sonya? Es que no lo tengo, ¿vale? Yo lo único que tengo es el Sonya. Pero, Carmen, ¿qué Sonya es este que no tiene ni el Final Fantasy XVII, hombre? Porque no voy a pagar 40 euros por un juego. Eso es como un sequera. Eso es como un sequera. A mí me tengo un Sony, por Dios. Un sequera de un Sony que te queda. Pues nada, vamos a ir escondiendo el vídeo, ¿no? Y nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Un saludo a mis colegas de Sega Saturno. Javi, Shiba, Virtua, Ultimate y todos los demás. Así es como lo que vas a saludar, ¿vale? Y gracias. Y una cosa, gracias a David Manzano. Ay, ¿ese no entraba aquí? No. Que lo he dicho. Que cualquier comentario del guide lo dejáis dispuesto o consulta. Los insultos a Manu, por favor, en otra página, ¿vale? No, no, en el mismo vídeo, no cortarse. Que ya entró el vídeo si queréis y demás. Y si queréis quitar a Manu de los vídeos, un Kickstarter. Es muy importante, suscribiros, ¿vale? Exactamente. Y al canal de Peteros, ¿vale? También hay que suscribiros. Y si queréis más vídeos, soltáis y llenéis vuestras. Patreos, 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 patreos. Vamos a hacer un Patreon, Miguel, en tanques y esas cosas. Y ya lo vemos pasando. Está bien, está bien. O bueno, lo dicho. Miguel, tan caldo. Precioso. Otro pelo. Que un saludo. Eshiwaka. Va, hombre. Que un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.